¡Hola, hola! En el país que conoceremos hoy, se encuentra el jardín de tulipanes más grande del mundo. ¿Estás listo para conocerlo? ¡Vamos allá! Hoy conoceremos Países Bajos. Este país se encuentra en Europa Occidental. Pero para más detalles, ¡vamos con su geografía! Recuerda que éste estudia los paisajes, territorios, lugares, regiones, poblaciones y los modos en que todos estos elementos se conectan en el planeta Tierra. Su nombre oficial es Nederland. Y a las personas de este país se les llama neerlandeses. Limita al norte y al oeste con el mar del norte, al este con Alemania y al sur con Bélgica. A este país le corresponden las antillas holandesas y Aruba en América. En sus cuerpos de agua más importantes destacamos al río Hed Shewer y al lago Idselmere. Este es el lago más importante de los Países Bajos. En sus montañas, más importantes, encontramos el Monte de San Pedro y la colina Valserberg. El Valserberg o el Monte Vals es el punto más elevado de Países Bajos. Se trata de una colina de apenas 321 metros de altura. Por su parte, el Monte San Pedro se ha transformado en una reserva natural con pueblos, fuertes y castillos muy singulares. La capital de Países Bajos es Ámsterdam. Y en imágenes encontramos dos puntos muy importantes. El primero es el Palacio Real de Ámsterdam, que es uno de los palacios en donde vive el Rey de Países Bajos. La sede del gobierno, por su parte, es el Palacio de Nordein, pero este no se encuentra en la capital, sino en una ciudad llamada La Haya. Las ciudades más reconocidas de Países Bajos son Ámsterdam, Rotterdam y La Haya. Ahora repasemos. ¿Recuerdas cuál es la capital de Países Bajos? Opción A, La Haya. Opción B, Berlín. Opción C, Ámsterdam. Sí, es la opción C, Ámsterdam. Recuerda que puedes encontrar más preguntas como estas en las hojas de trabajo que tenemos en nuestra web. Conozcamos un poco sus lugares importantes y monumentos. Acá destacamos el Museo Kruller-Müller. El Kruller-Müller es un museo de arte que destaca principalmente en dos aspectos importantes. Uno es la colección más grande de pinturas de Van Gogh y la otra es un jardín de esculturas. Debe su nombre a L.N. Kruller-Müller, quien era una coleccionista de arte que fundó el museo en el Parque Nacional Oge Vellui. Pasemos a las industrias. Estos son los métodos que tiene un país de conseguir dinero o riqueza. Los Países Bajos son productores de energía ecológica, los mayores de Europa. Las tecnologías de gas que utilizan están entre las más desarrolladas del mundo. También es el segundo país que más produce y exporta productos agrícolas. Su moneda es el euro, ya que el país forma parte de la Unión Europea. Un dato curioso es que en las Antillas neerlandesas y Aruba, hoy en día se sigue utilizando el florín neerlandés, que fue la moneda del país antes del euro. Conozcamos su cultura. El 19 de febrero de 1937, la reina Guillermina fue quien adoptó la bandera actual. La bandera se compone de tres franjas horizontales del mismo tamaño. En cuanto al significado de los colores, el rojo tiene que ver con la sangre de los que defendieron el país. El blanco simboliza la paz. Y el azul, los mares y ríos de Países Bajos. Su idioma oficial es el holandés o el neerlandés. El inglés es el segundo idioma de Países Bajos, lo que ayuda mucho a los viajeros que visitan el país. Metámonos con su gastronomía. Esta nos sirve para conocer las comidas típicas de un país y las formas de prepararlas. Hoy aprenderemos con nuestro libro sobre las comidas típicas de Países Bajos. De sus platos típicos podemos destacar el Bitterballen, que son croquetas de carne, Stumpot, que es un puré de papa con salchicha, y el Eru Tensöp, que es una sopa de guisantes. ¿Qué tiene el Stumpot? Pues contiene salchicha, puré de papa y verduras. Ahora repasemos, ¿cuál de estos es un ingrediente del Stumpot? A. Salchicha B. Bacalao C. Jamón Sí, es la opción A. Salchicha Conozcamos un poco de sus tradiciones populares. Estas son aquellas costumbres y manifestaciones, tales como bailes, tipos de ropa y celebraciones, que un país considera valiosas y transmite por generaciones. Uno de los bailes más comunes en Países Bajos es el Triekusman. Se caracteriza por ser un baile movido en parejas, en el que también se canta en conjunto. Este baile representa un amor imposible. En su vestimenta tradicional, encontramos que en el baile Triekusman, las mujeres llevan puesto un delantal, una falda larga, zapatos suecos y sombrero. Los hombres, por su parte, llevan pantalón, chaqueta, camisa, zapatos suecos y un turbante. Su celebración principal es el Carnaval, una de las festividades más importantes de este país, celebrado en muchas regiones de él. Muchas personas disfrutan de esta temporada con trajes coloridos, bebiendo y cantando. Conozcamos sus personajes populares. Acá destacamos a Vincent Van Gogh. Vincent William Van Gogh fue un pintor de Países Bajos, uno de los principales exponentes del posimpresionismo. Pintó unos 800 cuadros y realizó más de 1.600 dibujos. Recibió mucho apoyo de su hermano menor, Theo, quien le prestó apoyo financiero de manera continua y desinteresada. Su obra más reconocida es La Noche Estrellada. Ahora repasemos. ¿Recuerdas cuál es el nombre del pintor neerlandés que acabamos de conocer? Opción A, Wesley Snyder. Opción B, Vincent Van Gogh. Opción C, Tom Van Gogh. Sí, es la opción B, Vincent Van Gogh. Vamos con su historia. Esta nos sirve para entender lo que ocurrió en el pasado y cómo esto nos afecta en la actualidad. Países Bajos es la traducción al español de Netherland, que viene del término en neerlandés Netherlanden. que significa tierras bajas. El país tiene este nombre porque su territorio se encuentra parcialmente debajo del nivel medio del mar. De su marco histórico para la independencia destacamos a tres fechas. 1.275 cuando se funda Ámsterdam como pueblo de pescadores. 1.568 cuando inicia la guerra de los 80 años. y 1.648 cuando se firma el Tratado de Münster. En sus hechos históricos destacamos que por herencia las provincias de los Países Bajos estuvieron bajo el poder de la dinastía Habsburgo y el Imperio Español. Otro punto importante es que muchas provincias se revelaron y dieron inicio a la guerra de los 80 años declarando su independencia en el año 1581. En 1648 se firma la independencia de las provincias de los Países Bajos. Una figura muy importante y a destacar para la independencia de los Países Bajos fue Guillermo de Orange Nassau, a quien encontramos en el cuadro. Y bueno, hasta acá ha llegado nuestro viaje. Pero nos encantó viajar contigo. A continuación, te mostramos tu pasaporte con el nuevo sello que te ganaste. ¡Felicidades! Recuerda compartir esto con tu maestro, papá o mamá y un dato que aprendiste de Países Bajos. Hola, ¿qué tal? Soy Joaquín, el creador de Ado. Gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Déjate tu like si te ha servido de ayuda. Suscríbete para más vídeos como este y recuerda que en nuestra web puedes encontrar hojas de trabajo para complementar lo aprendido y ver si realmente tu hijo o tu estudiante ha aprendido el contenido del vídeo. Nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!